Hola chicos y chicas, soy Gaby y les voy a presentar la Universidad UT. Una institución con más de medio siglo de historia, que ahora cuenta con un nuevo y espectacular campus en Montecristi y Manaví, que se suma a nuestros ya conocidos campus en Quito y Santo Domingo. Bienvenidos a la Universidad UT. Nuestra universidad sigue creciendo y llevando su excelencia académica a más lugares del Ecuador. Siempre comprometidos con ofrecer las mismas oportunidades a todos y todas, por medio de la mejor educación. Ranqueados con 5 estrellas por QS Stars en aprendizaje en línea. Top 2 en Ecuador, según Times Higher Education Impact Rankings. Top 7 en Ecuador, en el QS Ranking Latinoamérica y Caribe. La UT ha graduado a casi 60 mil profesionales exitosos. Somos una universidad comprometida con la excelencia educativa. Con más de 700 docentes de alto nivel, con maestría o PhD en 9 facultades, la UT ofrece una formación integral, apoyada por convenios internacionales, que te abrirán las puertas a experiencias académicas en países de todo el mundo. Nuestras modernas instalaciones están completamente equipadas, con laboratorios y centros de simulación de última tecnología. Además, disfrutarás de servicios gratuitos de bienestar estudiantil, que te serán muy útiles y complementarán tu vida universitaria. En la Universidad UT siempre estamos un paso adelante, comprometidos con la sociedad, la ciencia y la excelencia. Por eso, otorgamos más de 7 mil becas al año para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades de éxito. Y apenas estamos empezando. ¿Tienes la pasión? ¡Ven por la educación! ¿Te interesa la productividad y el desarrollo sustentable de las industrias y servicios? Entonces, la ingeniería industrial en la Universidad UT es la carrera ideal para ti. Aquí aprenderás a diseñar procesos de mejora continua de las cadenas productivas, promoviendo el desarrollo sustentable de las industrias y servicios. Además, los componentes prácticos para sistemas industriales como termodinámica o balance de masa y energía. Vas a necesitar mucha práctica, por eso contamos con laboratorios de última generación, donde aplicarás todo lo que aprendas en proyectos reales. En la UT estamos comprometidos con tu éxito. ¡Aprenderás entre otras cosas! En la UT estamos comprometidos con tu éxito. Tenemos un excelente índice de empleabilidad de nuestros titulados, con el 95% ocupando puestos de dirección como mandos medios y gerenciales. Si te gustó esta carrera tanto como a mí, no esperes más y asegura tu futuro. Si necesitas más información o quieres matricularte, visita nuestra página web. ¡Nos vemos en la UT!